Estimados estudiantes, les damos la bienvenida a la sección 2 titulada Comunicación Asertiva en Entornos Virtuales. Esta sección formativa tiene como propósito optimizar los procesos de comunicación, reconocer los espacios de interacción y colaboración, al igual que la manera de comunicarnos asertivamente con los estudiantes dentro de los espacios académicos virtuales. Desde el enfoque educativo sociocultural propuesto por Vygotsky, la comunicación es un elemento esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, las herramientas de comunicación con las que cuentan los espacios virtuales de aprendizaje como Moodle ofrecen un medio que favorece la comunicación y la colaboración entre los actores del espacio, es decir, entre docentes, estudiantes y entre estudiantes, promoviendo así el aprendizaje colaborativo que favorece la construcción colectiva del conocimiento. En nuestros escenarios disponemos de herramientas que permiten una adecuada comunicación con los estudiantes. Tenemos el tablero de anuncios, el foro de inquietudes, la mensajería interna y el acceso a los encuentros virtuales sincrónicos. Adicionalmente, contamos con espacios de interacción para actividades de colaboración como los foros y muros de opinión que le permiten a los estudiantes intercambiar conocimiento. Los invitamos a explorar los recursos de aprendizaje compartidos en esta sección. Recuerden siempre explorar la guía didáctica donde están consignadas todas las indicaciones a seguir durante su proceso de formación en el aula virtual. Asimismo, tenga presente revisar periódicamente el tablero de anuncios donde encontrarán orientaciones del docente tutor. Nuevamente, ¡bienvenidos!